¿Qué puedes decir de José Luis? ¿Qué representa para ti José Luis? Mi hijo. Todo. Es... Es todo. Es lo único que tengo. Es mi única familia. Y cuando lo secuestran en 2002, ¿qué pasó por tu muerte? El dolor más grande que he pasado en mi vida. ¿Qué puedes decir de eso? ¿Cómo surgió? ¿Hubo una negociación para que lo soltaran? ¿Cuántos días estuvo capturado? ¿Cómo fue este secuestro? Este secuestro... fue de un amigo. De mi padre.